¡Hey, hey, hey! Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos al canal. Yo soy Volk y hoy estamos con el episodio número 19 de esta grandísima, hermosísima serie que tenemos actualmente activa. Esta serie llamada De Cabeza Jugando en la Semilla Get Fixed Boy de Terraria. Perdonen, lo digo desde ahorita si no estoy tan animado, pero lo que pasa, sucede y acontece es que me enfermé un poquito chicos, me enfermé ahí un poquito, pero estamos aquí dándole con toda la actitud para traerles este episodio, para no dejarlo sin videito, así que espero que valoren este pequeño esfuerzo compañeros que estoy trayendo por aquí. Aquí aparte estoy viendo si tenemos un poquito de, nos salió un poquito de comida, de alimento que la pesca aún no la ha hecho, eh, y ya debería de haber hecho la pesca. Pero bueno, mejor continuemos con esto. Me salen puras bombas, pero ni un chilito piquín. ¿Qué es lo que planeo hacer el día de hoy? El día de hoy, escúchenlo bien. Planeo pelear, derrotar, destrozar a la abeja reina compañeros. Ahí me di cuenta en el episodio anterior que no estaba preparado, eh, y me apareció. Ni siquiera tenía la enfermera por aquí abajito. Y pude haber matado a la abeja reina, estuve a nada. Así que digo, sí, casi la derroto. Le llego a mitad de su vida sin estar preparado. ¿Qué será? Este, una vez que tenga todo... Todo el equipamiento, un buen equipamiento. Perfecto, perfecto, ya tengo ahí dos frutitas. Tengo una galleta de navidad que me salió y un chilito, perfecto. Andamos 10 de 10. Pero sí, hoy derrotaremos a la abeja reina. Nos vamos a hacer una zona de pelea aquí arribita. Me voy a traer a este... La enfermera, eh. Ojito, cuidado. Me voy a traer a la enfermera. Así que a ver, voy a pasar al guía para acá. ¿Cómo que le tiraron su puerta? Le tiraron la puerta. A ver, para acá usted. Una pequeña puerta, ¿en serio? No tengo... Sí. Ahí está. Pasamos para acá todo lo requerido. Acomodamos un poco la zona. Este viene para acá. La enfermera me la traigo para mi zona de pelea. Y yo creo que con eso voy a poder, este... Pelear un poquito bien, ¿sabes? Este me voy a poder curar. Este... Eh... Pues no sé, creo que puede funcionar esto. Así que a ver, aquí tengo un poquito de aquí. Este, no voy a pelear tan arriba. Pero lo suficiente para que no me mate a los NPCs. Por aquí arribita voy a pelear. Voy a poder esquivar a la verja. Este, la zona de pelea la voy a hacer no tan grande. Te digo, un poquito. A ver. Aquí. Ay, perdonen la gripa, eh. Es que no puedo creer que me enfermará. Muy mal momento para enfermarme. Te lo digo yo. Muy mal momento. Había días para enfermarse y fue justa... Me enfermé Navidad, compañeros. O sea, hoy es Navidad que estoy grabando esto. Domingo 24. Pero... No, 25. Pero ayer 24. Este, ya amanecí medio enfermito, medio malito. Mira. Eso de ahí lo voy a dejar así, de esta forma. Este... Solo... Solo mucho cuidado. Pero vean. Voy a adecuar... Voy a adecuar esto. Para que sea una buena zona de pelea. Ahí está. Voy a ir por mis cositas para la pelea. Aquí invocamos a esta abejita. Y van a ver. Como que no tengo el día los suficientes. Ah, es que acá se quedó solo el bro. Ok. Pues voy a correr. Este, voy a ir de una forma súper rápida. Allá voy a dejar viviendo. Con el... Ah, mira. Y sirve que le voy a comprar balas. Y voy a intentar hacer mis balas de tunsteno. Este... Pociones de vida. Tengo 156. Así que vamos bien. La de espinas también me va a ayudar. Este... De munición. Tengo pociones de munición. Para ahorrarme la munición. Y también para que haga más daño. Así que yo creo... Que la cosa puede salir bien. Estos moquitos... Los odio un poquito. Pero a ver. Vamos para allá. Nanananana. Por donde tenía que subir yo. Con toda... La actitud. Bueno, no. Pero con un poquito de actitud. Me siento... Me siento... Este... Malito. Pero lo dicho. No los iba a dejar a ustedes. Este... Sin episodio del día lunes, compañero. Así que por eso... Grabemos esto. Espero que ya para año nuevo esté bien. Y espero... Por dos que no sea COVID. Espero que no sea COVID. Que los casos se habían elevado. No es que no me haya dado ya COVID. Ya me ha dado COVID. Pero pues es que... Te sientes súper mal. Y sí, ahorita me siento súper mal. Pero no significa que tenga COVID. Ok. Dicho esto, yo un bizcocho, compañero. Ya voy a llegar. Hola, usted, señor. ¿Cómo está? ¿Cómo lo trata la vida? A ver. Necesito ir a quebrar... Uno de estos de abeja. Pero de qué lado lo romperé, ¿sabes? Hola, señor. Usted... Vendame un poco de munición, ¿sabes? Otro poquito más. Ahí está. Y aquí te voy a traer yo... A este brother. ¡No! ¡Hola! Era un conejito suicida, hermano. ¿Conejito suicida? Y yo que lo... Lo mato, lo ataco. Este era un... ¿Cómo se les dice? Kamikaze. Era un conejo kamikaze, ma friend. Conejo kamikaze. Peligro para la sociedad, para la biodiversidad. Y para mi persona, más que nada. ¿Qué otra cosa? Espero que hayan disfrutado el especial... ¡Hola! Espero que hayan disfrutado el especial, ma friends. Este... De 12 horas. Porque sí me costó un poquito, ¿eh? Estuvimos ahí un ratito. Pero sobre todo, creo que no las pasamos bien. Así que, al pasarnoslas bien, pues... Don't worry be happy, ma friend. A ver, esto lo pongo por acá. Aquí ponemos esto por acá. Y de pasar de tener 28 de defensa, voy a tener 33. ¡Perfecto! Tengo poción de espinas, poción de hierro. Este... Voy a equiparme la poción de... Este... Cazador. No. Arquero, no. Es que arquero... ¡Uy! ¡Hala, hala, hala! ¿Y qué tenía para las municiones? Pero es que no. Ok, ok. Así voy al pecho, compañero. No le tengo miedo. Sin miedo. Lo que sí me debo de hacer, ahora que lo pienso, es un reloj, ¿eh? Un relojito. Este, para ya saber la hora. Sé que no importa mucho. Porque no estoy en la superficie. Pero para esto de los jefes y de que se me teletransporte... Este enemigo sí que... Que hace falta, ¿eh? Aquí está. Perfecto. Vienen siendo las tres... Las... Mira, las tres cuarenta am. Ya terminó la... No, la noche. No, las ocho de la mañana. Uy. Uy, que ciego sigo andando, ¿eh? Ciego sigo andando. A ver. Ahora. ¿De dónde? Me voy a traer yo... Este... Una reina abeja. Que yo había visto varios... De por acá. ¿Sí, no? Por aquí debe de haber. Ok. Necesito ahora encontrar. Había visto... Ah, mira, ahí tengo activado el... Visor de vistas. Déjame lo desactivo. Este... Ahí está. Necesito la abeja reina. Y me desea... Es hacia acá. Todo esto puede que lo encontremos. Vayamos por allá sin miedo al éxito. Un murciegalito, ¿eh? Por aquí, ¿no? Hacia acá abajo, ¿no? Aquí veo colmenas. Ni más que no haya... ¿En serio no? ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Ay, el hambre! Me voy a comer la gallita. Por aquí debe de haber. A ver, mira. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Un poquito. Uy, uy, uy. Ok, las abejas me impiden un poquito avanzar, pero... Todo bien. A ver. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Ya! ¡Casi, casi! Déjenle venir abejas, ¿eh? Que yo me las reviento con una y más. ¿Esto por acá? ¡Una abeja! Quedó una viva. Perfecto. Ahora por aquí debe de estar esto. ¡Mira! Cositas, ¿eh? ¿En serio por aquí no tengo para...? ¿Aquí debe de estar el invocador? ¿O este ya lo quebré? ¡Hala, hala, hala! ¿Y el invocador? Yo ya estoy preparado, mafren. Únicamente necesito... ¡Ja, ja, ja! Encontrar... ¡Ven pa' acá! ¡Ij, ja! A ver, a ver, a ver. Por aquí sí debe de haber... ¡Ja, ja, ja! Un invocador de abejita, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Por aquí, pero por aquí, ¿por dónde? ¡Hala, hala, hala! A ver... ¿A qué arribita tendremos? Es que ya ahora solo es ubicarlo. O sea, todo bien, pero ahora hay que ubicarlo. ¿Dónde estará? ¿Qué misterio habrá? Necesito meter la plata para hacer balas de plata. A ver, todo esto, guárdalo. Bueno, esta no, esta no. Ahí está. Compañeros, denme... Este... Un invocador de abeja. No me digas que voy a tener que... Usar cámaras rápidas, porque hoy no me siento en condiciones, ¿eh? La garganta la siento un poco tocada. Como para... Como para andar. A ver... A ver... Ando intentando encontrar uno de estos de abeja, ¿eh? Mira, un slime de oro. Se falta la plata, mafren. Este de aquí no se mueve. Bueno. Ahí está. Ahí está. Y ahora sí. ¿Dónde está... Un invocador de abejita? Es lo único que les pido. Un invocador de abejita. No pido nada más. Abejitas, ¿dónde están los invocadores que... ¡Ah, caray! Les juro que hay varios invocadores De estos Y yo recuerdo que hasta rompí unos por error A ver Manda mensaje A ver Esto no es un invocador Yo recuerdo haber visto varios Hasta ir con cuidado Por acá, ¿no? Este es un orbe No puedo creer Que ahora No encuentro un invocador De abejas Ojos abiertos, compañeros ¿Sabes qué? Voy a ocupar unas pociones Que van a ser las del sentido del peligro Solo tengo una Diez minutos Perfecto Diez minutos me parece un tiempo Razonable, considerable Así que A tomarla Ojos abiertos Para un posible invocador De abejita Trampas Este ¿Serio me quemé? Trampas Este es la araña Y perdí mi poción ¿Para eso quería mi poción? No puede ser Se me había olvidado Que de este lado había No voy a echarle toda la culpa A la enfermedad Pero es que me siento malito Pero no le voy a echar la culpa O sea, aquí no voy a No voy a vivir a viva, Fred A ver ¿Qué hago? Es que no sé dónde encontrar Uno de esos Según yo había visto Varios que decía Uy, con cuidado Uy, que esto Uy, que el otro Y ahora no están Así que ya nada más Nos quedan puros ojos abiertos Compañero Perdónenme Podré ocupar cámara rápida Pero Hoy no estoy de humor Para cámara Hoy no Hoy sí que no Me siento malito A ver Es que está esto de abeijas Pero A ver No No, aquí no A ver Por acá Mira Por acá no me he metido Esto es nuevo A ver Un poquito de investigación Mira Yo creo que Esta zona se ve buena No hay una opción De matar a tantos Este Tantas abejas Y que me salga Así como los slime No, ¿verdad? A ver Es que ve Tanta Tanto de esto Y Debe de haber un rastro Algo que me indique A ver Pues no Nada más No veo Aquí ya Poquito a poquito Para que las abejas No me estén Matando A ver Que sale Ah, pues Mira Si no saco A Abigail Tampoco Ahí está Abigail Revienta Las abejitas Que me salgan Uy Allá hay un corazón Trampa Se activó ese hombre Puede Puede que Allá Arribita Allá Hola Buena tarde Me llamo Vol Vengo a Matar Unas abejitas No No pues Yolo Nos hacemos El Invocador Acá hay Miel Puede que Allá Ay Creí que Eso era A ver Había visto Un cofre De oro Ahí está El cofre Olo Ojo Cuidado Se me olvidaba Que aquí Estamos en Altura De Lavas Se me había Olvidado Era un Mimic Mimic Odioso Mimic Espejo Mágico Yo ya Tengo Un espejo Aquí Se ve Que podría Ver Ay Compañeros Perdónenme Me dejé Nueve De oro Debo de tener Entonces Mínimo Ocho De oro En mi Inventario Digo A ver Por aquí Tres De oro Aquí saqué Más oro ¿De dónde? Es que no sé Se los juro Que No sé Dónde más Irme Creo que Me voy a ir Para acá Mira Tres Minutitos Ya por lo menos Dejarlo ubicado ¿Sabes? Porque El invocador Me lo puedo hacer Con Ala ¿De dónde saqué Esporas de la selva? A ver A ver A ver Por acá Arriba Totalmente Por acá Debe de haber Por aquí Yo había venido Por aquí Si debe de haber ¿No? Esta zona Me suena A peligro Ahí en ese interior ¿No? A ver A ver Un don De la naturaleza A ver A ver Por aquí Por aquí No Solamente requiero Un invocadorcito ¿Sabes? O sea Al inicio del juego Me los estaba topando Como si no hubiera un mañana Y ahorita 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 Que nada Ven aquí Hermano Hay un devorahombres Me va a comer Todo No pues no No identifiqué Encontré Nada Podemos tomarlo Como un episodio Completamente perdido ¿Eh? O sea Ah Enfermo No voy a llegar A nada Perdonen 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 Por este episodio Súper Horrible Este Yo creo que Aburrido Este Podría ser el Peor episodio Que he grabado Hasta el momento Yo creo que 100% Seguro ¿Eh? Ya nada más Déjenme ver Si puedo generar Su invocador Porque si no Pues voy a tener Que Este Buscar todos los materiales O prepararme Para buscar Este Antes de iniciar Que ya tenga ubicado Pero por el momento Vamos a ver Requiero Bloque de miel Colmena Y miel Enmotellada Creo que lo puedo hacer ¿Eh? Para la espada Requiero Este 15 esporas S19 de daño La mía ahorita hace más En daño Base Pero bueno Ya que si Lo voy a ir dejando Por aquí Chicos Una disculpa Nuevamente Lo dicho Por este Episodio Espero Que les haya gustado Muchísimo Que lo hayan Disfrutado Y bueno Nos vemos En la próxima Con un nuevo Videito Chicos Cuídense Los enfermen Hasta pronto Cuídense All day In the Night Adiós.